¿Por qué a veces no se lavan el pelo? Pues porque yo, personalmente Yo lo tengo muy largo ¿Pero qué es? ¿Puqui no? ¿Qué es? ¿Puqui no? 10 meses 3 ya no puedo entrar tan seguido Pero aquí siempre que se puede Un abrazo cara con manos abrazando ¿Eres idiota? Pero la peluca está guapa, ¿eh? ¿o no? Sí Elisa ¿Qué? Qué boba eres Escucha, dame... ¿Qué te de? ¿Cacharro o qué? ¿Cuánto más? Que te lo hago a la noche ¿Cacharro o qué? Que te lo hago a la noche, a ver me lo he recordado antes ¿Por qué no me lo has recordado antes? Claro ¿Por qué no me lo has recordado antes? Es tonto Es una tambor Es tonto Es muy tonto ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? A ver Déjame tocar Sí, ¿eh? Pincha, pincha mucho ¿Quieres que te lo quite? No, no me lo quito Pero te lo quito a la noche No te toques y te lo quito yo a la noche Te vas a hacer una avería Si te lo haces tú, te haces una avería Déjame que te lo quite yo a la noche Adiós Adiós Es tonto Eh, no Bueno, Alex tiene una uña pintada Pero porque es Es tonto Y cada vez que me pinto la uña Se la pinta él también Porque le gusta mucho el olor Y se pinta y hace Y se queda así un rato Oliendo la uña Entonces se pinta una uña Y se queda oliéndola Porque es tonto Entonces, pues eso Por eso tiene una uña pintada Cada vez que me veáis con las uñas pintadas Miradle sus uñas Porque también la tiene él Aunque sea una Él va a tener una también Él va a tener una